Hola mi raza, bienvenidos a mi canal Cocinando Estilo Sac Hoy voy a hacerles una rica receta De camarones a la plancha Con un montón de chingaderas Que no se ni como se llaman A veces me confundo, pero queda deliciosa Ya la he hecho y queda deliciosa Miren, esto es lo que vamos a ocupar Vamos a ocupar Lemon Paper Chipotle Palparrica O no se como se llama, como se dice Ustedes me entenderan Y se llama el cañanga, ñangas Cayene Mayonesa, ajos Y el oldie whey Naranjita Mantequilla Mostaza Y la ketchup que no falte Y los camaronones Cuatro libras Miren mi gente A lo mejor no les puedo explicar bien Lo de las especies, es que estas especies Tienen unos nombres que no puedo pronunciar Pero mi hija Va a ponérselos en la descripción Miren, yo ya limpie mis camarones Ya los abri Les quite la caca Ya estan listos Ahora yo lo que hago Los pongo en la plancha En la torteadora Les apachurro tantito Para que se abran mas Bien de patitas Miren Me gusta que queden mas Extendiditos Miren Yo asi le hago Mi gente Yo ya le puse dos cucharadas De estas De mayonesa A la licuadora Y media cucharada De all ve Ahora le voy a poner Dos de mostaza Le voy a poner Unas tres de quecha Tres de quecha Le voy a poner De la Lemon paper Yo Como al tanteo Para mi gusto Ustedes le tantean Hay asi Y de la Papirrica Ese le voy a poner Tambien Al tanteo Porque este pica Del cayenne Nomas le voy a echar Media cucharadita Y del chipotle Le vamos a poner Dos Dos chilitos Nada mas Dos chiles Los ajos Vamos a exprimir La naranja Yo le pongo Tantita sal Al gusto Ya moli los ingredientes Ahora los voy a bañar Los camarones Para dejarlos Reposar un ratito Ya tengo Mi comal Listo Para echarle La mantequilla Para aventar Mis camarones Miren Miren como se ven Bien Aplanaditos Mis camarones Se miran Deliciosos Deliciosos Miren Yo les recomiendo Que los aplacen Porque quedan Más Más Aplazaditos Y estos Que no están Aplazados Miren como quedan Se ven Hasta mas Chicos Miren Mi platillo Quedo como De restaurante Suscríbanse Para si quieren Más recetas Y denle like Se van a meter Las manos Quedaron Deliciosos Hagan la receta Miren 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 Miren